y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno amigos ya les tengo más información sobre la liga mx en fifa 19 si aún no estás suscrito al canal la verdad no sé qué estás esperando estamos subiendo muchísimas muchísimas cosas interesantes así que suscríbete activa tu campanita para que cada que suba yo un vídeo sea de los primeros en recibir una notificación así que bueno pues el día de hoy chicos vamos a hablar sobre dos cosas importantes una que ya viene el himno oficial de la liga mx en fifa 19 de hecho les tengo un vídeo que les voy a mostrar no creo que tengamos problemas con el copyright porque nada más es una partecita pues donde les muestro cómo es que viene todo esto de de el himno oficial de la liga mx en fifa 19 les voy a mostrar cómo se ve más o menos y bueno también hablaremos del nuevo estadio de rayados en fifa 19 muchos me han estado preguntando si esto es real porque se han estado mostrando algunas imágenes en twitter diciéndose este tipo de cosas bueno ahorita también les voy a aclarar este tema así que bueno pues primero comencemos con lo del himno de la liga mx así que bueno chicos pues comenzamos con esta imagen así es como se va a ver el menú de hecho de cuando tú eliges equipo en general no con todos los equipos pero pues aquí yo les estoy mostrando el de santos laguna y el de querétaro de hecho hay como podemos ver pues vienen algunas stats como por ejemplo santos con tres estrellas y media querétaro con tres y hay que recalcar que estas no son las medias oficiales las que vienen en la beta se los digo pues para que no piensen que van a ser las stats oficiales pero si más o menos se van a asemejar por el simple hecho de que ya vienen los nuevos fichajes ya viene todo lo nuevo que que bueno todos los jugadores nuevos que van a venir para la nueva entrega de fifa 19 con respecto a la liga mx si les gustaría que subiera todos los de las stats de todos los equipos de la liga mx ya saben en la caja de comentarios háganmelo saber hay algunos equipos con cuatro estrellas hay de tres tres y medias etcétera así que bueno pues vamos a ver cómo se ve cuando se presenta la liga mx en fifa 19 como van a poder escuchar viene el himno oficial de la liga así que veamos hola como están un placer celebrarles la cita de hoy le abre las puertas a todos ustedes al majestuoso estadio aplica el famoso de 601 así es chicos así es como se va a ver el himno oficial de la liga mx en fifa 19 como pudieron notar fue al inicio de del partido como tal no es el mismo protocolo que viene en la vida real es el mismo inicio del fifa normal de todos los partidos pero pues ya viene el himno oficial así como también en el entretiempo la vas a escuchar de fondo la canción oficial de la liga mx que fue curioso porque fue una de las cosas que yo dije que podrían venir como novedades para fifa 19 así que bueno pues ahora pasemos al siguiente tema que todos quieren saber si es o no es real que el estadio bbva vancomer de rayados de monterrey va a aparecer en fifa 2019 si bien chicos algunos suscriptores el día de ayer me comentaban que en la beta algunos estaban enseñando imágenes oficiales sobre la beta obviamente del estadio bbva vancomer bueno me di a la tarea de investigar esto como muchos saben tengo algunos suscriptores que tienen la beta entonces les pedí que me mandaran algunas imágenes y estas son las imágenes que se pueden apreciar de monterrey como local pero desgraciadamente déjenme decirles que no es el estadio oficial de rayados si bien tiene un parecido bastante interesante es el estadio genérico que de hecho tenía en fifa 2018 así que si ven eso de que rayados tiene el estadio oficial para fifa 19 es completamente falso chicos como les repito en la beta viene con con nombre genérico de hecho no vienen ni ligas nuevas no vienen ni kits nuevos no vienen ni medias nuevas no vienen ni estadios nuevos de ninguna parte aunque si van a venir los estadios nuevos se van a estar confirmando más a futuro o incluso hasta la versión final se van a estar dando a conocer así que bueno no se crean estas imágenes chicos esto es falso actualmente todavía el estadio real de rayados no se ha confirmado es el estadio genérico que traía desde fifa 2018 así que descártenlo por el momento aunque todavía existe la posibilidad como les digo por allí se está manejando que a lo mejor por ejemplo la liga española va a tener todos los estadios así como también la liga china va a traer algunos estadios pero en la beta no vienen de hecho en la beta ni siquiera viene la liga china así que a esperar más información al respecto sobre estadios nuevos de la liga mx pero actualmente oficialmente no hay ningún estadio nuevo de la liga mx en fifa 19 así que bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado ya tenemos oficialmente el himno de la liga mx en 2019 así como pues muchos dicen que el estadio de rayados el cual ya les acabo de confirmar que no es real es el estadio genérico que viene desde fifa 2018 así que bueno pues si quieren más información sobre la liga mx pues sigan dejando su like sigan apoyando al canal por allí ya también estamos teniendo información sobre ultimate team ya vienen jugadores que no venían en la entrega pasada este licenciados para ultimate team uno de los casos pues es diego laines obviamente en la beta viene con la media de 68 aunque el día de ayer yo ya les confirmé que va a venir con la media de 70 gracias a nuestros amigos editores de esports que nos están pues filtrando algunas medias igualmente estaré subiendo más medias por favor les pido paciencia no me esté no puedo subir todo así de de rápido porque pues puedo meter en problemas a los chicos que nos están haciendo este favor así que bueno pues por favor suscríbase al canal antes de que me vaya también me acordé ya tengo los potenciales oficiales de algunos jugadores también para fifa 19 mexicanos obviamente así que si los quieren saber pues igualmente aquí abajito díganme yo quiero saber sobre los potenciales oficiales también por allí ya tenemos algunos presupuestos para el modo carrera en fifa 2019 así como también hay un jugador mexicano que va a tener 5 de skills y 5 de pierna mala para fifa 19 así que suscríbanse activen su campanita tenemos muchísima muchísima información todavía seguimos buscando más rostros licenciados de la liga o de mexicanos para fifa 19 no hemos tenido éxito en la beta estamos tratando los poco a poco así que pues hasta el momento de algunos equipos que hemos checados vienen siendo los mismos que de fifa 18 aunque alguno que otro jugador pues ya por lo menos su rostro genérico pues se le ha metido un poquito más de intención así que bueno ahora sí me despido activa tu campanita comparte con tus amigos y nos vemos hasta la próxima